Bueno, les voy a dar una sorpresa. Estoy con un guerrero águila. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yaocuautli, que significa guerrero águila. Es un guerrero águila. ¿De qué está hecho tu traje? Todo mi traje se compone principalmente por los huaraches. Están los ayoyotes, las rodilleras, la mastra y otras gualdas. ¿Son plumas de verdad? Son plumas de gallo y las de abajo son de copilote. Ah, pero sí son plumas reales. Sí, todas. Y el copili, que muchos dicen que es penacho, no es penacho, es copili. O quetzalcopili, que es en agua, que significa diadema preciosa. ¿Diadema preciosa? Sí. Ok. Oye, pues ahora sí que lúcete, mano, date una vueltecita. Ya nada más. Pero, ¿no te hace falta también tú con el que pelean? Bueno, lo que es el macahuili y el chimali, pues son para guerrear, ¿no? Pues ahorita yo no vengo a guerrear. Yo vengo a estombros de difusión cultural. Pero sí, ya para llevar toda la indumentaria, pues sí, hace falta el chimali y el macahuili. Perfecto. O un bastón. Bastón le mando. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir viendo acá. Así que, gracias. Órale. Bueno, y lo que les voy a enseñar a continuación es el centro histórico, el Zócalo de la Ciudad de México. Es este. Esa es la catedral metropolitana, la principal de todo México. Y el Zócalo. Y el Zócalo. Este Zócalo es el lugar más grande a nivel Latinoamérica, representativo de alguna capital. Aquí es donde se encuentra la bandera patria de la Ciudad de México, que ondea, ondea en media hasta debido a los casos de COVID. Y pues bueno, les quiero comentar un poco de la historia, cómo se fundó este Zócalo. En la época prehispánica, una civilización que fue la civilización mexica. En la época prehispánica, el dios Huitzilopochtli les dijo a los mexicas que tenían que fundar una ciudad donde encontraran a un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Todo esto que ven ustedes aquí, en la época prehispánica, era agua. Este lugar era el centro de cinco lagos. Pero, pues cuando llegaron nuestros amigos los españoles, sepultaron todas las ruinas, sepultaron todos los centros de ceremonia, donde los mexicas hacían los sacrificios y sus rituales para instalar, pues, las famosísimas iglesias. Aquí fue donde se centró la civilización mexica, que posteriormente se unió a otras tres civilizaciones y estas civilizaciones dieron lugar al imperio azteca. Y así fue como se funda el centro histórico de la Ciudad de México. Y vamos a ver algunas ruinas de esta ciudad. Bueno, algo de lo que es muy representativo también y es muy tradicional es esto. Bueno, vamos ahora a visitar las ruinas del Templo Mayor. Estas ruinas fueron descubiertas en los años 80 y desde entonces, o 60, no recuerdo bien. Y desde entonces se han hecho excavaciones para encontrar más vestigios de este tipo. Bueno, estoy aquí en el transporte colectivo, es el subterráneo que nosotros conocemos como metro. Aquí hay una maqueta, se le llama a esto maqueta, donde nos enseñan cuál es, cómo era el México prehispánico antes de la llegada de los españoles. Aquí, como pueden ver, son los templos que había en la antigua Tenochtitlán. Cada uno de estos tiene su nombre. Y el templo que les enseñé es ese, es el Templo Mayor, que es el de allá. Ahí es donde se hacían las principales ceremonias y también los centros de comercio. Y esta es otra maqueta de principios del siglo pasado. Así es la Ciudad de México ahorita, el centro histórico. Pero con algunas modificaciones diferentes a esta maqueta. En el Zócalo actualmente no hay árboles. Pero bueno, para que conozcan la Ciudad de México de 1900. Bueno, pues ahorita que estamos en estas ruinas, les voy a explicar un poco de todo esto. Este fue el principal lugar de Latinoamérica en aquel entonces, toda la época prehispánica, donde el comercio se daba. Este era un lugar de comercio, de intercambio, muy, muy importante en todo lo que era la cultura azteca. Se comercializaba muchos productos de muchos pueblos por todo el país de México. Como les dije en un principio eran los mexicas. De ahí es donde viene el nombre México. En este lugar, en aquel, en los años 1500, que precisamente este año se cumplen 500 años de la llegada de los españoles a México. Este año se cumplen ya cinco siglos. Y a la llegada de los españoles, este era un centro de ceremonia, de intercambio, de comercio. Y era un lugar donde se practicaba mucho la limpieza. Había baños en diferentes partes de las ruinas, donde tú podías ir a hacer tus necesidades. Y había agua para que tú pudieras limpiarte y, pues, estar lo más saludable y limpio posible. Entonces, esto es algo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Voy a estarles mostrando museos para la próxima. O vamos a ver qué otro lugar podemos ir a conocer. Así que quédense con esta toma. Hasta la próxima. ¡Gracias!